¡Aquí va el código! La primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, ya escogió el regalo para el Papa. Le llevará una virgen de Ráquira, Boyacá. La acompañamos hasta el taller de Doña Rosa Jerez, una de las artesanas más humildes y tradicionales de la región, que con sus manos y el barro de la zona, crea estas bellísimas otilias en arcilla. Por precaución, llevará las tres por si alguna se daña en el viaje. Vivo, la campaña del diario El Espectador para la preservación de los bosques y el medio ambiente, fue reconocido como una de las mejores del mundo. Ocurrió durante la entrega de los premios INMA, que destacan las más importantes prácticas de mercadeo en la prensa mundial. Y se está cargando el último código. Brutus, un oso grizzly, es la sensación en Internet. El animal fue adoptado por un periodista de la National Geographic, que le montó su propio santuario natural. Y el recomendado de código, esta bellísima colección de la biblioteca Cocinas Tradicionales de Colombia. Son 19 tomos que incluyen más de 7000 crónicas, relatos y recetas de los últimos cinco siglos. Publicación del Ministerio de Cultura. Hasta aquí, El Código Caracol.